No lo niego, yo puedo ser una persona muy brava y puedo ser una persona demasiado pensativa si quieren, puedo ser una persona mamona, puedo ser todo tipo de personas si quieren. Pero en este momento estoy un poquito ah, entonces necesito solo moverme, por ende lo hice parada en un lugar donde creo que tengo suficiente luz y suficiente sonido, si no, pues baila. Resulta que hay cosas en el mundo que me molestan, hay muchas cosas en el mundo que me molestan y en el momento estoy brava, en el momento estoy de mal genio, de angustia, no sé, no me encuentro, no me hallo, no me gusta. Sobre donde vivo, no me gusta que las personas alrededor de donde vivo son personas muy parecidas y no están acostumbradas a lo no parecido a ellos y eso no me molesta, que la gente quiera y sea como se les dé la gana de ser, ¿bien? Pero lo que no me gusta es que cualquier cosa es demasiado extrema para ellos, no me gusta vivir acá por eso, me encanta el lugar donde vivo, me encanta el país donde vivo, me encantan mis amigas, mis cosas, mi todo, me encanta. Pero es que no me gusta que la gente sea tan igual, me siento como en esos libros de que el mundo, o sea, tampoco, voy a decir el extremo, de que me están controlando, de que no me dejan hacer nada, de que todo el mundo es igual porque les toca, sino que es que simplemente son iguales porque quieren y yo no quiero, entonces pues no lo soy y eso es mi problema, lo que no me gusta, es que... ¡Ay, no sé! Es que todo el mundo es como igual y si tú sales todo el mundo, o la gran mayoría, ya porque no voy a decir todo el mundo, es muy parecido, es muy, no sé, y tienen el mismo plan y tienen el mismo estilo y tienen las mismas... no sé, me gusta conocer a gente diferente y eso es muy difícil acá, porque no estoy buscando, o sea, no te voy a rechazar porque eres parecido a todo el mundo, mucho menos porque... o sea, eso es una razón muy boda, en verdad, es una relación muy estúpida, pero lo que yo quiero decir es que... es como... si eres querido conmigo no tengo por qué no hacerlo, sino que es que me gustaría ver, como demostrarme a mí misma que si hay gente que no es así, en otros lados, y yo sé que sí las hay, sino que simplemente no conozco muchas, me gustaría, y... estaba muy brava, ya no estoy tan brava... no sé, eso soy yo en español, a veces solo necesito explotarme un ratito, verdaderamente no sé, yo sí siento que soy una persona muy brava, como muy atacada, no sé por qué, no creo que me gustaría saber por qué, quiero vivir una vida diferente, no quiero vivir la misma vida que vivo acá, tengo así solo ganas de irme, pero no voy a perder a la gente que tengo acá, yo quiero mucho este país y la gente, o sea, no es eso, no es que ¡ah! que desespero, sino que es que solo quiero tener otros aspectos del mundo, mucho de gente, de todo conmigo, y... no sé, siento que eso no lo puedo conseguir acá muy fácil. Creo que eso era todo.